La fertilización in vitro consta de cuatro etapas. Una es la estimulación de la ovulación mediante inyecciones. 14 días después se realiza la cultosentesis o extracción de óvulos. Luego se realiza la secundación en laboratorio y 3 días después se transfieren los embriones. Hay que ingresar dos veces a pabellón. Solo la primera es con sedación. Este es un folículo y lo que vamos a sacar es la célula que está adentro que es el óvulo. Para esto se hace de forma transvaginal y se usa todo este sistema que hay una bomba de aspiración para poder sacar el contenido de ahí adentro. Y una aguja que es bastante larga por lo que tú ves y esta aguja es la que se usa para sacar los folículos. El folículo se tiene que sacar en un medio líquido. Entonces se saca y se captura en este líquido. De ahí venía el nombre de niño de probeta. El médico va aspirando cada óvulo y de inmediato se lleva al laboratorio para verificarlo y conservarlo para su posterior fecundación. El gran grupo de pacientes se hace una técnica que se llama ICSI en el cual este mismo óvulo, el biólogo lo desnuda completamente, se toma con un micromanipulador y el biólogo toma un solo espermio y le hace la inyección al interior de este óvulo. El ICSI se llama inyección intracitoplasmática de espermión. Y es la forma de que comienza este nuevo proyecto que es un embrión. ¿Qué pasa después de la culdocencia? ¿Cómo te has sentido? Ay, a doloría. Muy a doloría. Hinchaz, pero son unos dolores entre ovario, entre las costillas, el abdomen. Yo creo que hay que relajarse, mamá. Y bueno, esto va a pasar, mamá. Se va a ir pasando, pero de que duele, duele. Eso no lo puedo negar. Duele mucho. Y ahora me voy a hacer la transferencia embrionaria. Y ahora es distinto porque ahora no tengo que venir en ayunas. Tengo que tomar como dos litros de agua. Tener la vejiga muy llena para que sea mucho más fácil que el doctor introduzca los embriones en el útero. Hoy día como en teoría uno queda embarazado. ¿Han dejado cabida la posibilidad también de que no resulte o esa posibilidad como que se anula? No, automáticamente se anula ya. O sea, a ver, igual yo he sentido como que esta es la vez. Lo he sentido ya hace un tiempo. Claramente también tengo que estar bien aterrizado y bien atento también. Pero un choo interior dice que esta será la vez. Claudia y Rodrigo obtuvieron 11 embriones. Hoy se le transferirán dos. La naturaleza se encargará de hacer que de los nueve restantes sobrevivan los más fuertes. Y aquellos que lleguen al día quinto o sexto de división celular serán congelados. La criopreservación tiene importantes ventajas. Como poder optar a un segundo o tercer intento de embarazo, mucho menos invasivo en caso que el primero no resulte. Y poder tener futuros hermanos sin necesidad de hacer todo el tratamiento completo de nuevo. Con embriones congelados, basta preparar hormonalmente el endometrio. Y luego de un refuerzo con progesterona durante los primeros tres meses de gestación, el embarazo sigue su curso completamente normal. Las células que guardamos pueden estar mantenidas para siempre. Adeternum, en estos tanques de alta seguridad, donde el nitrógeno líquido a menos 196 grados mantiene esto en perfectas condiciones. ¿Qué se hace con los embriones que las parejas no se van a poner? Porque existen varias opciones. La número uno es que se lo pongan ellos en un tiempo después. La número dos es que ellos lo pueden donar. También está esto de la adopción embrionaria, en el cual le damos la oportunidad que en forma anónima y altruista, una pareja dona un embrión a una pareja para que tengan la oportunidad de ser padres. La opción de desecho no está contemplada en nuestro centro. Al día de hoy, que es su tercer día, tenemos un total de 11 embriones. Obviamente, lo que se transfiere es un máximo de dos. Aunque ponemos dos, se embarazan la mitad de las personas y de las embarazadas, un 18% van a seguir estos dos. O sea, la gran mayoría tiene al final un solo bebé y eso es la gran mayoría. Este es el catéter de transferencia. El catéter de transferencia es de unas leñecitas, porque con este llego al interior del útero, pero tiene una gracia que cuando yo estén al medio del útero, yo puedo hacer esto. Y esto es realmente un túnel. Entonces, por acá va a pasar otro catéter, que es blando como una gelatina, que es el que llega al endometrio propiamente. Entonces, este es como un túnel para poder acercar. Esa es la forma del útero por dentro. Tiene esas líneas como guía. Y ahí en la pantalla, vamos a ver, ahí en la pantalla se va a ver como una bolita blanca. En estos momentos, que uno le hace así a los biólogos, que se ve ahí que estamos bien puestos en el lugar, ellos sacan de la cápsula, donde están los dos embriones, les ponen un pegamento que se llama Embryo Blue. Y los embriones vienen en un catéter blando, muy blando, que es el que se pasa por este otro catéter que es hueco al final. Claude Reyes. Es un ogrillito, que están justo en la mitad del útero. Tenemos una cábala, que es la foto, donde están ahí. Entonces, ahí es donde se ven esos dos puntitos blancos, que es donde está la burbujita, donde ellos están. Que resulte. Puedes hacer pipí y no se caen. Son chiquitines que están ahí. Pero igual no te piquen que te caen en reposo hoy día. Pero ellos no se van a caer por sentarse o por hacer pipí. Yo emocionado, feliz, contento y ansioso ahora. Para contar los días. A ver si en definitiva ya estaríamos ok. ¿14 días más? En 14 días más podemos saber si estamos o no estamos embarazados. No hay como saber antes, ni por sangre, ni por pipí. Entonces, en 14 días más vamos a tener la respuesta. De sí o no. Es duro. Sí es feliz y no es súper triste. ¿Ya? ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.